La psicoacústica que estudia la respuesta psicológica a un estímulo sonoro y la señalización digital que usa pantallas con desarrollados algoritmos que permiten la interacción con las personas, destacaron entre las tendencias presentadas durante la feria Control Room Summit en Bogotá. El director general de la empresa psicoacústica, Andrés Núñez Rubiano, explicó en qué se basa el estudio de este campo. La psicoacústica es el estudio de la influencia del sonido en el cuerpo humano, con base en eso el cerebro empieza a asimilar según el mensaje que recibe de la onda sonora y empieza a recibir toda esa información y lo convierte en un mensaje ya sea para la parte corporal o ya sea para la parte cognitiva. Núñez afirmó que los decibeles de los sonidos influyen en las emociones de las personas dependiendo de su intensidad. Si está a niveles de sonidos muy tolerables entonces el cuerpo puede entrar a condiciones muy positivas en ese proceso, podemos estar cambiando lo que es el proceso psicológico o podemos estar dándole emociones positivas al cuerpo. Por su parte el director creativo y de contenidos de Enmedio, Ricardo Sotelo, se refirió a la señalización digital y su finalidad. Esta es una nueva manera, innovadora manera de comunicación, de brindar información, de brindar contenido, que lo que busca es precisamente impactar a la audiencia en esos ciclos, en esos espacios donde no se encuentra impactada por otro tipo de medios o dispositivos. Estos contenidos se actualizan en tiempo real gracias a la conexión a internet que integran en los dispositivos, lo que permite dar información relevante a los consumidores, como el clima, los indicadores económicos o noticias. Sotelo aseguró que en los últimos seis años este campo ha tenido un crecimiento importante, al punto que ya integran sistemas de inteligencia artificial y reconocimiento facial. Identifica a la audiencia que está mirando la pantalla, que está cultivada por la pantalla y le brinda información específica a esa audiencia. Si son mujeres es contenido para mujeres, si es hombre es contenido para hombres, empieza a identificar esos rasgos y dispara el contenido. La Feria Counter Room Summit se celebra como parte de la octava edición de la Feria Tecno Multimedia Infocom, que concluyó este viernes en Bogotá, e incluyó una muestra académica sobre la industria del audio, video, iluminación, señalización digital, comunicaciones unificadas, automatización y el uso de drones. ¡Gracias! ¡Gracias!